Ya lo mejor resulta que 12 del día Y te marca alguien y te dice Ay, ¿te acuerdas que tengo como un año Que no te deposito? Acá entra a tu cuenta, 5 mil pesucos Mil gracias, y tú ¡Woo! Y con el gruñón de la oficina que te caga ¡Woo! ¿Quién te quiere, gruñón? ¿Por qué? Porque acaban de caer 5 mil lanas que no te vienes Cuando dijiste gruñón, ¿por qué enseñalas al productor? Yo estaba haciendo el supuesto Estoy en una oficina y ahí estaba el compañero Estás viendo que el productor Aquí están amarrando navajas Y eso te va a quitar tu felicidad